Hola amigos de youtube que tan están hoy les voy a mostrar algo que hizo que está estos retrasos de streams éste se hicieran más frecuentes fíjense este era mi antiguo dispositivo en donde editaban los vídeos pero si no prendo fíjense como ven en display como pudieron apreciar está está roto en display o sea es que se dañó el monitor y fíjense o sea ya se ve así y pues por eso amigos esas inactividades se volvieron frecuentes y pues este voy a lamentar y voy a perdonar demasiado por esto pero eso no es pero es que si amigos y si me he dado cuenta de que este de que algunos comienzan a suscribirse en el canal pues este y pues podría eso ser predicción de una nueva crisis no pero bueno voy a lamentarlo mucho y por favor este la verdad es que estas ediciones este probablemente no se vuelvan a repetir ya lo vuelva a pasar así que pues bueno pues como ya vieron todo eso pues esto ya ya se puede resolver hasta luego amigos los 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 el los